¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal estás? Me gustaría compartir contigo algunas preguntas. Preguntas para reflexionar sobre la decisión de ser formador. Y vamos con la primera pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué ser formador o formadora? Porque has encontrado la solución de un problema que sabes que muchas más personas tienen. Porque tienes muchos años de experiencia en tu sector y conoces un camino más rápido para hacer las cosas bien. Porque has pasado por una experiencia vital difícil, la has superado y ahora sabes cómo resolverla. ¿Por qué haces algo que te apasiona y lo haces muy bien y crees que no puedes guardártelo para ti solo? Porque eres experto en algo y quieres hacerte una reputación en ese campo. ¿He acertado? O quizá tú tienes otro porqué para dedicarte a la formación. Y ahora, el para qué. A veces se confunde, pero el porqué nos lleva hacia el pasado, las causas. Y el para qué nos lleva hacia el futuro, los objetivos. Para ayudar a otras personas. Para reinventarte porque quieres o necesitas una nueva profesión. Para hacer marca personal y darte a conocer al mundo. Para compartir tu pasión con otros. Para dar a conocer tu negocio, utilizándolo como una herramienta de marketing. Para disfrutar de lo que haces y vivir bien de tu profesión. Probablemente, cuando tomaste la decisión de dedicarte a la formación, no lo hiciste por uno solo de estos para qué, sino por varios. Y vamos con la última pregunta de hoy, pero no por ello la menos interesante. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde tomaste la decisión de hacerte formador? Supongo que desde el deseo de vivir bien de tu profesión. ¿Pero solo? ¿O también desde el deseo de contribuir al bien común? ¿Desde el miedo? ¿O desde el amor? ¿Desde la vivencia de la escasez? ¿No hay para todos? ¿O desde la creencia en la abundancia? ¿Desde la competencia? Tú o yo, pero los dos no podemos ganar. ¿O desde la seguridad de que colaborando llegaremos más lejos? ¿Desde dónde tomaste tú tu decisión? ¿Y desde dónde la vives ahora? Espero que estas preguntas, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y desde dónde? Te resulten útiles y te den pie para hacer una reflexión sobre tu decisión de dedicarte a la formación. Aunque no son las únicas. Seguiremos preguntándonos sobre nuestra profesión. Si tú quieres. Y recuerda, otra formación es posible. Y tú, el protagonista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!